¿Vale la pena ver las películas de Divergente? Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Vale la pena ver Hoy me toca hablar de la nueva película de Divergente Y desde que no he hablado de las demás películas de Divergente Voy a aprovechar y hablar de todas de una vez Así es, todas las películas de Divergente O sea, Divergente, Insurgente, Insolente, Indigente, Indecente De hecho es Divergente, Insurgente y Leal Al menos esas son las que han salido hasta ahora Divergente está basado en esta novela que es dirigida a los adolescentes Una novela que habla de un futuro distópico y que es protagonizada por adolescentes O por adultos jóvenes Es muy muy parecida a Hunger Games, a Maze Runner La Quinta Ola es un refrito también de todo esto Tiene elementos de Crepúsculo y tiene elementos también de Harry Potter Así es Cierto, esas películas son refritos, de refritos, de refritos Pero para serles honestos me... Me gustó Es mi pequeño gusto culposo Como cuando comen cereal con demasiadísima azúcar De hecho tengo entendido que la escritora de las novelas Era fan de Juegos del Hambre Me imagino que leyó Juegos del Hambre y dijo Mmm... Yo puedo hacer eso Y bueno, hay como ciertas reglas en estas películas Ciertas cosas que siempre pasan Y en estas si hay muchas 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 coincidencias con Juegos del Hambre Veamos Tenemos una chica que se vuelve líder de la gente y que ha sufrido debido a una guerra Tenemos al chico que es perfecto Tenemos que el chico que es perfecto recibe un suero O algo que lo hace pensar que su amada es el enemigo Tenemos a gente que se divide en diferentes secciones o facciones o distritos Y en cada facción la gente actúa de manera específica Tenemos todo eso Es hasta repetitivo hasta cierto punto la película Ok, es muy muy repetitivo Pero bueno, vamos a hablar de por qué A mí en lo particular me gustaron Y yo entiendo si a mucha gente no les gusta Vamos a hablar una por una La primera película es Divergente Divergente es estelarizada por Shailene Woodley Tío James como Thor Kate Winslet como la mala Caleb Frey Tenemos al fantástico Malsterer haciéndola del tipo arrastrado y maldito Bueno, ¿de qué se trata Divergente? Divergente nos cuenta un futuro post apocalíptico En el cual el mundo ha sido destruido Y el último bastión de la humanidad es Chicago Chicago ha sido rodeado por estos muros gigantescos Para que los peligros de afuera no entren a la ciudad Y la sociedad ha sido dividida en facciones Para que así puedan funcionar mucho mejor Cada facción tiene una manera muy peculiar de ser Y existe una máquina que te dice a qué facción debes pertenecer Pero aunque la máquina te diga tú tienes todavía la libertad de elegir cuál facción quieres pertenecer Así que hay cierto nivel de libertad por así decirlo Las cinco facciones son verdad, osadía, erudición, cordialidad y abnegación Y luego están los que no encajan en ninguna facción Básicamente los pintan aquí como si fueran vagabundos Y después están algunas personas que son los que encajan en muchas facciones Son los divergentes Por alguna razón no quieren a los divergentes Entonces las facciones cazan a los divergentes Porque los catalogan como personas peligrosas La película está filmada decentemente Es un poco banal, un poco clichéado Se van por lo seguro a la hora de filmar No verás nada espectacular, nada que no hayas visto antes Pero funciona, funciona muy bien Por ejemplo el romance El romance tiene mucha tensión Porque sabes que hay atracción entre estos dos personajes Pero de cierta manera es cierto Tira y jala de los dos Y hace que el romance se vuelva emocionante Que no se vuelva algo aburrido ni tedioso Al menos en la 1 Lo malo que tiene la primera película Es que es muy muy larga Demora dos horas y media Pero una vez que estás envuelto en la historia A mi se me hizo cómodo verla Se me hizo muy agradable Pero bueno, ¿vale la pena ver divergente? A mi me gustó Yo creo que depende de cada quien O sea, no puedo decirte Definitivamente vale la pena O no puedo decirte No, es una porquería Depende de cada quien Así que bueno, tú sabes si le das una oportunidad O no le das una oportunidad A divergente Y si lo vas a hacer Definitivamente tienes que empezar por la 1 Porque para empezar es la mejor Es donde te explican todo Y si la vez no te gusta Pues sabes que hasta aquí llegó tu camino A mi me encantó la 1 La verdad es definitivamente la mejor de la serie hasta ahora Y seguimos con la segunda parte Insurgente Insurgente es la segunda película de la serie Todos los personajes vuelven al conflicto Y están tratando de abrir esta caja Así es, de eso se trata esta película De que tienen que abrir una caja Suena estúpido cuando se los cuento Y es un poco estúpido cuando lo piensas De hecho es muy estúpido cuando lo piensas En realidad vemos que expanden el universo que conocíamos Dan muchas explicaciones del porqué Los divergentes son peligrosos para la sociedad Además vemos el arranque de la guerra civil entre las facciones Vemos el comienzo de alianzas que se empiezan a tomar Y la verdad está interesante La verdad a mi me agradó mucho conocer El resto de la historia por así decirlo Tenemos a nuestra protagonista Tris Ya no es la chica insegura que era en la primera película En la primera película se pareció un poco a Katniss Bueno, era como la copia del carbón de Katniss En esta sigue siendo la copia del carbón de Katniss Pero un poquito más segura Así como Katniss en la segunda película Pero bueno En esta vemos una excelente actuación de ella Yo creo que ella es por mucho la que se lleva la película De hecho las actuaciones bajaron un poco de los demás Como que siento que bajaron su nivel Ed Winslet Todos Su nivel de energía está un poquito más abajo Que en la primera película O no sé si es por parte del guión Pero se siente un poquito cansado el elenco Las escenas de acción Eso sí están fantásticas Me parecen mucho mejor en las escenas de acción De esta película Que de la película pasada Y en esta película vemos Mucho más este rollo De la realidad virtual Debido a que la caja se abre Con una prueba de realidad virtual Que es básicamente la prueba Que le hacen a las personas Para ver sus acciones Entonces vemos muchas, muchas escenas De realidad virtual De hecho hay algunas escenas Que están así como copiadas directamente De Matrix No sé si Esto es bueno o malo Estuvo padre Se me hizo muy padre Aunque siento que los efectos especiales A veces se ven un poquito demasiado exagerados Entonces no tienes esa sensación De que haya peligro Por ejemplo ves a Tris parada en el borde De un edificio Que está a punto de caerse O algo así Pero se ve tan computarizado Que al menos en mi opinión No sientes que haya peligro real Porque sabes que es hecho por computadora De hecho en la película Es realidad virtual Entonces como que no tienes esa sensación De peligro real Hay más acción Si Es mejor la acción Si Pero al mismo tiempo Hay menos tensión extrañamente Otra cosa mala que tiene la película Es el romance Bueno el romance entre 4 y Tris Tris 4 Como ya son novios Ya como que no hay Nada emocionante ahí Los ves mamaseando a cada rato Y me imagino que las adolescentes Van a estar muy contentas Pero bueno Vale la pena ver Infurgente La segunda parte De la serie de Divergente Pues Más o menos también Creo que el valor de esta película Es un poquito menor Que el de la primera película Aunque Probablemente tiene Mayor producción Que la primera Como dije Depende de cada quien Y esta es tu última oportunidad Para decidir Si sigues o no En el viaje A lo mejor la primera Te quedaste así como Eh Que pasa Y la segunda es Con la que decides Si sigues O no Sigues A mi me gustó Pero acepto que es Pues bastante regular Y seguimos con la tercera parte De Divergente Leal Esta película ha recibido Muy 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 Mala crítica Y de cierta manera Entiendo por qué es eso La película se siente Como si fuera Innecesaria Como si no necesitara Ni siquiera existir Al final de la segunda parte Supuestamente ya Se habían arreglado Todas las cosas Nada de esto Debería estar pasando Todos deberían Irse a su casa Simplemente Para que hacer broncas O sea ya está arreglado Ya calma Sigue con tu maldita vida Pero no La guerra civil sigue Mucho más fuerte que nunca A pesar de que Todos deberían estar en paz Y encima de todo esto Trish y su grupo Salen afuera de la ciudad Para ver Que es lo que hay Supuestamente Para conocer a las personas Les mandaron Un mensaje Y bueno Que tal está la película Eh La película Si se siente La más cliché De todas De hecho hay partes Que son idénticas A The Maze Runner 2 Muchas tomas Parece que son tomadas Directamente de The Maze Runner 2 Los personajes están Mucho mucho más planos En esta película Personajes que eran Muy interesantes En la 1 Incluso en la 2 Pierde mucho brillo En esta 4 Solo está ahí Tiene todavía una relación Con Trish Pero Como no pasa mucho Con él ¿Te pareció que la Pasada tenía malos Efectos especiales? Espérate que veas esta Tiene muy muy malos Efectos especiales Lo bueno que tiene Es que vemos ya Una foto Mucho más grande De lo que le pasó A la humanidad Y del por qué Pasan las cosas Que pasan Nos explican Con mucho más detalle De qué se trata Todo esto Y eso está muy interesante Además las escenas De acción Están muy muy bien hechas Una vez que aceptas Que los efectos son malos Y pues te deja de importar La película no es mala Puedes disfrutarla Un poco De hecho a pesar de ser Poco original Por así decirlo La manera en que está escrito La imaginación Que tuvieron para crear Este universo Es fantástico Quiero decir En lo personal En lo más pequeño En las relaciones Entre los personajes Está un poco mal escrito Pero en la mitología general Al menos yo lo disfruté bastante Por ejemplo Tienen este sistema De vigilancia Pero es como Realidad virtual Más bien Entonces está muy padre Tienen como plataformas voladoras Y naves que levitan Aunque me hubiera gustado Que profundizaran Un poco más En la tecnología Desgraciadamente Esta película Se aleja más Y más De lo que hizo La primera película interesante La tensión Es casi inexistente En esta película Aunque tiene Algunas escenas de acción Muy buenas Pero el hecho De que sea tan cliché Muchas cosas Le quita mucho chiste De hecho La escena final De esta película Se parece mucho A la escena final De la segunda película Es hasta Es hasta el mismo set Y todo Entonces hasta cierto punto No sé si es un poco falto De ideas A la hora de De esa clase De detalles Muy importantes Que son lo que le dan vida A la película Así que bueno Vale la pena ver Leal Desgraciadamente Está muy muy cliché Una vez que vas Más allá de los clichés Que ya conocemos La película es más o menos Disfrutable Al menos para mí Fue disfrutable Tal como dijo Memo Del canal de Memento Del cine Hay una cosa En la que coincido Mucho con él Y es A mí no me molestan Los clichés Siempre y cuando Estén bien hechos En la primera parte Estaban bien hechos En la tercera parte No tanto la verdad Y por eso la película Sufre La tercera parte Es la peor De las tres películas Por bastante Aparte cuando la película Termina Termina así de De cortón Y no te quedas con ganas De ver la siguiente parte No hay nada Que te haga Desear Querer ver más Yo digo que si eres fan De Juegos del Hambre O de Maze Runner O de cualquiera De estas películas De adolescentes Es una oportunidad Esta película Si no es lo tuyo Este tipo de películas Yo creo que estás Perdiendo tu tiempo Te recomendaría quizás Ver la primera Y de ahí decidir Si quieres seguir Más adelante o no Así que bueno Dime que te parece La serie de Divergente Te parece buena Te parece mala Y cual es tu serie Favorita de película De futuros distópicos Con adolescentes De momento me despido Manténganse en contacto Comenten Y nos estamos viendo Chau 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 Chau